El ganar-ganar viene de acá. Kobe es la persona que trae, él trae el ganar-ganar. ¿Por qué? Porque podemos apostar al ganar-ganar, pero para ganar el ganar-ganar no solo tenemos que ser amables, sino tenemos que tener valentía. Nosotros, en todos los trabajos nuestros, en todos los programas nuestros, una de las primeras cosas que trabajamos es el coraje. La persona que no tiene coraje nunca va a lograr el ganar-ganar. El ganar-ganar se gana, se logra luchando y no es tan fácil como la gente dice, ah, bueno, el otro va a ceder. El ganar-ganar tiene seis situaciones. Yo puedo ganar-ganar, yo puedo ganar-perder, yo puedo perder-ganar, yo puedo perder-perder o puedo únicamente buscar ganar o puedo no tener ningún acuerdo. Déjame que te explique más porque esto es interesante. Para luchar por el ganar-ganar requiere mucho, ¿no es cierto? Tenemos que establecer relaciones efectivas con la contraparte en las situaciones donde ambos mutuamente se benefician, ¿no es cierto? En una forma satisfactoria, para que cada uno quiera lograr el acuerdo. Eso es lo que estamos buscando. La gente tiene, tenemos que buscar eso, tenemos que tratar de, en cada negociación que vamos, tenemos que estar pensando sobre eso. Entonces, cuando hablamos del ganar-ganar, claro, logramos el acuerdo, ambos se benefician, es algo mutuamente beneficioso, ambas partes. Esa parte es como simple. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa cuando hay el ganar-perder? ¿Qué pasa ahí? Se empieza a complicar. Por lo general, el ganar-perder, ¿no es cierto?, es que yo gano, tú pierdes. Entonces, hay un momento de que estamos utilizando la posición. Lo que Harvard habla, todo el mundo, no negocias con posiciones, negocias por tus intereses. Entonces, yo te llamo la atención acá. Cuando vos te sientas que estamos ganando-perdiendo, que estás haciendo que el otro pierda, ¿no es cierto?, fíjate si realmente estás satisfaciendo tus intereses, o si lo que el otro te dice, de alguna forma vos lo podés ayudar. ¿Por qué? Porque si vos no lo ayudás, después corres el peligro de que se te caiga la negociación en la parte de implementación. Cuando estás implementando, perdés, corres peligro. Y si no estás contento, la próxima negociación va a ser, bueno, vas a tener que pagar otro precio. Entonces, siempre tenemos que tener cuidado. Y por lo general es eso, es la personalidad, que se quiere salir con las suyas, ¿no es cierto?, estás logrando eso, y eso no es bueno. Y uno, muchas veces, es bueno planteárselo a uno. Estoy tratando de salirme con las mías. Y ahora vamos al perder-ganar. Donde tú pierdes y el otro gana. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces vos perdés porque te apresurás. ¿Te apresurás a qué? Te apresurás a apaciguar la situación, te apresurás a ser más complacente, buscar la popularidad, buscar la aceptación. Y no estás buscando o analizando lo que realmente te mereces, lo que realmente estás buscando o lo que quieres. Tenemos que analizar ese tipo de situaciones. Te ayuda mucho cuando uno ve eso, cómo podemos manejar ese, la popularidad, la aceptación. No tiene que ser en sacrificio. Hay algo muy simple. Presta atención, presta atención en esto, ¿no? En toda negociación tenés dos. Y únicamente dos resultados. Uno, ¿no es cierto?, es la relación que vas a tener con la otra parte. Y otro es lo que obtenés vos, lo que obtienes. O sea, los números, los resultados. Y eso es dos cosas. Para hacerlo bien simple, siempre tenemos que pensar así. Bueno, tengo dos posibilidades. Entonces, si yo me encaro mucho para los números, a lo mejor pierdo la relación. Y si yo me encaro mucho para la relación, a lo mejor pierdo los números. Entonces, yo tengo que ver eso. Eso es un balance. Eso es lo que hace a la negociación tan interesante. ¿No es verdad? Entonces, el perder-ganar, tenemos que tener cuidado si no estamos complaciendo al otro. Y vayamos al perder-perder. Porque el perder-perder es donde, ¿no es cierto?, la gente es egocéntrica. Hay gente egocéntrica. Hay ego de por medio. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Cuando ven que no van a ganar lo que ellos quieren ganar, tratan de que se hunda todo el barco. Y eso pasa más de lo normal. Hay gente que hace juicios por años y años. Hay gente que está, que tiene ego, que tuvieron problemas desde chiquito, tuvieron problemas con la familia, tuvieron problemas de eso. Y esos problemas los traen a la empresa. Los traen a la vida normal. ¿No es cierto? Y se creen que es eso. Entonces, hay que tener cuidado, hay que salirse de ese resultado. ¿No es cierto? Ambos van a perder. Y bueno, el perder-perder no te lleva a ningún lado. No te lleva a ningún lado. Y hay veces que tenemos que mantenernos en el barco porque salirnos de eso, esto nos hace perder aún más. O sea, que hay veces que, créanlo o no, hay veces que es bueno perder. Hasta ahí. Entonces, de nuevo, analizás. Bueno, a la relación ya la perdí porque él quiere perderla. Está obstinado. Y esa es la verdad. Desgraciadamente. Entonces, ¿cuánto más de resultado? ¿Cómo puedo proteger el resultado de mi empresa y mi familia? ¿No? Otra de los paradigmas que nos habla Kobe, ¿no es cierto? Es el paradigma de la persona que quiere solo ganar. Que está muy motivada por obtener lo que él quiere, pero no está motivada por ninguna otra cosa. No está bajando, yo gano, yo gano, yo gana, él gana, yo pierdo. No, no está motivado por nada. Él no lo quiere. Hay gente que es irrelevante lo que le pasa al otro. Ellos ya quieren ver eso. Es como un chico de tres años, cuatro añitos. Para él, él es todo. Y él va a querer lo que él quiere. No es que lo está tratando de hacerle que la madre esté mal. No, para nada. Y muchas veces pasa, ¿no es cierto? En la vida real. Y después vamos al no acuerdo. El no acuerdo puede traer beneficios para ambos. Eso es. ¿Por qué? Porque muchas veces no están dadas las condiciones. No están dadas las condiciones para que logremos el ganar-ganar. No están dadas las condiciones para que logremos ese acuerdo. Entonces, el no acuerdo ayuda para que vos vayas por tu lado y yo vaya por mi lado. Cada uno va por su lado y cada uno trata de investigar. Trata de obtener algo mejor. En eso, en mi libro, estoy continuamente explicando que siempre es mucho mejor no cerrar un acuerdo que cerrar un acuerdo que no se vaya a cumplir. Porque muchas veces queremos y empujamos eso. Pero, ¿qué es lo que estamos empujando? Que esto es lo importante. Estás empujando. Primero estás empujando las consideraciones que vas a dar. ¿No? Porque quieras o no, estás empujando eso. Estás dando más consideraciones de las que podrías estar dando. Y, por otro lado, estás utilizando algo que no querés utilizar. Pero, para lograr el acuerdo, ¿cierto? Para lograr ese acuerdo, el ganar-ganar, si no podés dar esas consideraciones, vas a estar manipulando. ¿O no? Vas a estar manipulando porque vas a estar tratando de forzar. Y el hecho de que no haya arreglo y que la otra persona quiera el arreglo, lo que te está forzando es que vas a tener que acomodar las cosas para empujar tu propia agenda. Y eso pasa. Entonces, ahí es donde uno tiene que decir, no, pará. Esto no sirve. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces decimos, mira, para que esto se dé, nosotros tenemos que lograr esto, esto, lo otro. Y la otra persona, por el hecho de lograrlo esto, cae en la trampa, ¿no es cierto? Y realmente hay problemas subyacentes, ¿no? Entonces, en ningún acuerdo tiene eso. Las consideraciones tuyas, ¿no es cierto? O el potencial de manipularlo para, ¿no es cierto? Para que él entienda cuál es tu agenda, qué es lo que es, pero puede traer problemas de otro. Estamos tan focalizados en ser proactivos. ¿Cómo yo quiero actuar? Eso lo dice Kobi. ¿Cómo yo quiero actuar? Tengo que empezar primero. Bueno, este año va a ser el mejor año de mi vida. Tengo que empezar a planearlo y trabajar hacia eso. ¿Qué tengo que hacer para eso? Tengo que poner primero lo primero. Otro de los principios de Kobi. Primero lo primero, primero es ser feliz, estar con mi familia, trabajar y hacer las cosas que me gusta, ¿no es cierto? Tenemos que pensar en este ganar-ganar. Después, la sinergia. Nos habla de Kobi. Estamos buscando sinergia. Estás trabajando para tener mayor sinergia, para trabajar con otro. Afilar la sierra. Afilar la sierra es algo, es uno de los principales errores que siempre cometemos, que queremos hacer muchísimo, que queremos hacer y no nos tomamos las vacaciones, no nos tomamos el recreo durante el día, no nos tomamos tiempo para caminar, para hacer ejercicio. Hay gente que yo escucho, no, no tengo tiempo para ir al gimnasio. ¿Cómo? Que no tienes tiempo para ir al gimnasio. Entonces, ¿qué clase de vida tienes? Tienes que tener tiempo para ir al gimnasio, tienes que tener tiempo para estar con tus hijos, tienes que tener tiempo. Mira, yo estoy poniendo a cenar ahora, digo, bueno, para, voy a hacer 10 minutos, voy a hacer un video. Entonces, tenés que buscarte el tiempo. Es poner prioridad. La gente vive más feliz. Tenés que buscar lo que te llama. Y este año hay que hacer eso. Todo líder es un buen negociador. No hay ningún buen líder que no sea un buen negociador, que no sea una persona que realmente sabe cómo interpretar lo que pasa. En mi libro, el último capítulo, lo dedico todo al liderazgo. Porque el líder sabe cómo. El líder sabe cómo enfrentarse. Sabe cómo cosas. Y hay veces que hay que enfrentarse, gente. Hay veces que hay que decir las cosas de la verdad. Porque el que no dice la verdad, el que le cae bien a todo el mundo, no le cae bien a nadie. Siempre tengo que decir la verdad. Todo el mundo quiere ser honesto, pero nadie quiere que le sean honestos con él. ¿O no? No pasa todo. No pasa todo. Lo importante es que seamos proactivos para este año. Este año va a empezar con toda. Y hay que empezar a trabajar. ¿No es cierto? Y lo mejor es ser proactivo. Ganar, ganar. Buscar sinergia. Afilen la sierra. Busquen. Busquen psicológicamente. Busquen hacer ejercicio. ¿No es cierto? Busquen emocionalmente. ¿No es cierto? Y espiritualmente. Hay que agradecer. Agradecer que estamos vivos. ¿Cuánta gente? ¿No es cierto? Con esta tragedia. ¿Cuánta gente hay que está sufriendo? Que ha sufrido. Muchísima gente. ¿No? Entonces tenemos que tratar de sobreponernos y avanzar.